Hola amigos, bienvenidos a Toytester. Dino Marino, ¿dónde estás hoy? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! Pues estoy buscando un auténtico avión de combate. ¿Qué? Pero, ¿qué dices Dino? Me acabas de dejar alucinada. ¡Sí, sí! Es que me han dicho que por aquí hay un auténtico avión de combate y lo estoy buscando pero no veo nada. ¡Ay, Dino, yo no te quiero quitar las ilusiones! Pero, ¿en serio crees que aquí tiene pinta de haber un avión de combate? ¡Que sí, que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo creo que estoy muy cerca! Bueno, mira, voy a beber un poquito de agua para coger fuerzas... ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Glug, glug, 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 glug! Y voy a seguir buscando el avión de combate. Si me han dicho que está aquí, seguro que está. ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Mmm! qué rica está el agua fresquita me encanta a ver dónde puede estar este avión debe ser muy grande así que seguro que si está lo veo enseguida la cuestión es ir por el camino correcto a ver aquí hay unas flores muy bonitas y huele muy hachis hay la alergia tienes alergia a las flores dino si no a todas pero algunas y hachis y porque te acercas tanto hay es que son súper bonitas y no lo puede evitar mira qué bonitas son ahí vino venga déjate las flores que si tienes alergia te vas a poner malito y al final no vas a poder ver tu avión de combate ahí es verdad es verdad venga sí 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 que me lío aquí con las flores a ver pues voy a ver si encuentro el avión seguro que está muy cerca porque ya me he recorrido todo el parque y quedan poquitas zonas que no he visto pero debe estar por aquí sí 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 a ver déjame que me oriente a ver a ver a ver hoy qué pasa y no hay que me parece que veo algo en serio de verdad si hay al fondo hay al fondo yo veo algo lo veis lo veis al fondo y mirad parece que vino marino tenía razón que tenemos aquí mirad se ve la cabina sabéis que os digo que voy a acercarme con la cámara para que lo podáis ver bien de cerca y sepáis cómo es en realidad un avión de combate aquí lo tenemos que os parece que sí que estaba guau dino yo estoy flipando habéis visto amiguitos de toy tester es un avión de combate enorme pero bueno qué guay sí es muy chulo este avión no se puede utilizar ya claro porque está aquí de exposición pero seguro que en su momento sí que iba por el cielo y funcionaba como auténtico avión de combate claro claro y ahora está aquí para que todo el mundo como tú pues podamos verlo y conocer un poquito la historia de este tipo de de aviones verdad y no sí 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 es muy interesante mirad qué bien construido está en cómo encajan todas las piezas y qué complejo parece su funcionamiento y habéis visto a la verdad es que sí ojalá pudieras verlo por dentro verdad sí sí pero creo que eso no se puede porque si todo el mundo quisiera entrar al final del avión se estropearía y ya no se podría ver ni siquiera desde fuera pues mira eso tiene muchísimo sentido y no claro que sí pero mirad qué os parece guau aquí pone el nombre del modelo es espectacular y que chulo sí que es muy bonito curiosidad madre mía vino cómo te has encontrado esto aquí y si la verdad es que ya venía buscándolo porque me habían avisado de que estaría pero he tenido mucha suerte de encontrarlo que guau y mirad es que parece que esté ahora mismo a punto de despegar hacia el cielo a que sí hay la verdad es que sí mira cómo tiene aquí está equis en el ala verdad y también aquí las referencias y los números del modelo para que la gente sepa exactamente cuál es este es un c55 dino a que sí sí y aquí pone 1-005 que significará ahí no tengo ni idea vino yo lo que estoy es alucinada del tamaño es enorme es muchísimo más grande que tú y mira que tú ya eres grande sí 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 qué pasada os imagináis esto por el cielo bueno me voy a quedar aquí haciéndole algunas fotitos y luego me voy a casa y vamos a sumergir este huevito dentro del vaso de aceite a ver lo que pasa allá vamos dinosaurio te voy a meter en un vaso de aceite hola amigos bienvenidos a toy tester hoy tenemos uno de los locos experimentos de vino marino pero esta vez tengo que decir que no se le ha ocurrido a él ha sido un amiguito de toy tester el que nos ha dado la idea os la cuento ahora veréis el amiguito de toy tester ha dicho que porque no metemos un huevo de dinosaurio como éste en un vaso de aceite y claro en cuanto vino marino lo ha leído se ha puesto súper contento verdad vino no hay nada que me guste más que los locos experimentos de toy tester y ver como los huevitos de dinosaurio son capaces de nacer en los medios más insospechados así que amigos por favor si queréis me podéis dar ideas para experimentos locos porque me gusta mucho hacerlos hay no sé yo dino mejor que no te den alas que si no tú te vuelves loco se te ocurren unas cosas muy muy marcianas pero si es divertidísimo hombre venga venga vamos a empezar no podemos perder todo el día entonces vino venga explícanos qué es lo que va a pasar hoy en toy tester bueno pues hoy en toy tester va a pasar una cosa muy chula y es que este huevo de dinosaurio que tengo aquí toc 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 va a nacer en un vaso pero en vez de un vaso con agua que es como suelen nacer habitualmente estos huevitos van a hacer en aceite madre mía dino a mí esto me asusta un montón que no te asuste que esto es muy divertido bueno y qué tipo de aceite es es aceite de oliva por si los amiguitos de toy tester lo quieren intentar en casa venga tú me vas a ayudar verdad que remedio de no siempre estoy aquí para ayudarte en tus locuras venga vamos a empezar a ver primero vamos a tener que sacar el huevito de su caja lo siento dinosaurio ha sido cosa de vino marino pero también te digo que vino marino nunca haría nada que pudiera hacer daño a alguien de su especie a ver vamos a abrir el huevito y como tiembla a ver a ver a ver a ver y cayó aquí dentro hay un bebé dinosaurio nosotros lo vamos a poner en aceite y a ver lo que pasa que nervios y yo voy a coger este vaso de experimentos científicos que como veis tiene aquí la medida dino tú cuando calculas que podemos poner de aceite déjame ver me llevo tres multiplicado por siete elevado al cubo vamos a poner doscientos mililitros tanto si eso es casi un cuarto de litro dino que sí que sí cuanto más aceite mejor nacerá nuestro dinosaurio bueno si tú lo dices y voy a poner lo que ha dicho dino hasta que esto llegue a doscientos es muy denso este aceite amigos a ver a ver que no me puedo pasar y un pelín más a ver yo quiero hacerlo todo perfecto como me dice dino veis está en 200 perfecto vamos a enseñarlo a los amiguitos de toitester mirad parece que el huevo esté dentro pero es sólo un efecto de la cámara el huevo está aquí detrás lo veis así parece que esté dentro pero de eso nada sigue aquí y vamos a sumergir este huevito dentro del vaso de aceite a ver lo que pasa allá vamos dinosaurio te voy a meter en un vaso de aceite mirad amigos mirad 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 se hunde súper rápido prácticamente como si fuera agua veis veis muy y ya está no ha tardado nada ahora hay burbujitas y ya está esto ha sido muy rápido amigos que emoción tenemos un huevo de dinosaurio dentro de un vaso de aceite mirad no me atrevo a meter el dedo porque ya sabéis que el aceite es una sustancia súper pringosa así que yo no lo pienso ni tocar sólo cuando rompa el cascarón lo sacaré para darle la bienvenida a toy tester de momento ni lo toco dino que te pasa te veo muy callado es que estoy pensando una cosa uy miedo me da cuando dino marino piensa yo me asusto y me pongo a temblar a ver qué estás pensando vino que hace mucho frío y con tanto frío este dinosaurio no van a hacer es imposible los dinosaurios necesitamos calorcito para nacer a gusto bueno ni no y que quieres que haga quieres que suba la calefacción no 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 quiero que traigas una manta lo vamos a tapar con la manta para que tenga calorcito y puedan hacer mejor ah bueno vale pues sí pues si sólo eso espérate que te cojo una mantita yo creo que esto valdrá dino lo tapó entonces el vaso sí sí tápalo tápalo venga vale vamos a hacer que entre en calorcito así así amigos veis lo estoy tapando como me ha dicho dino marino es verdad que hace un poquito de frío hoy y que los dinosaurios necesitan estar en un ambiente muy cálido para romper el huevo así que con esta mantita seguro que entra en calor enseguida ahora sí dino ahora estás contento ya sí sí ahora sí esto va a molar mucho ya veréis qué guay qué va a pasar aquí pues ni idea pero vamos a hacer una cosa en cuanto haya alguna novedad yo levantaré la mantita y os lo iré enseñando poco a poco vale venga esperad que esto va a ser súper chuli bueno chicos pues os cuento han pasado como 36 horas vale un día y medio aproximadamente y dino marino y yo nos hemos dado cuenta de una cosa y es que como veis ya no hay huevito con lo cual el dinosaurio ha salido así que vamos a destapar el vaso con el aceite y vamos a conocer al nuevo bebé dinosaurio que tenemos en toy tester os recuerdo que está tapadito porque dino marino muy sabiamente ha dicho que hacía frío y que los dinosaurios necesitan un ambiente más cálido para nacer así que le hemos puesto esta mantita y ha ido todo súper bien porque el huevo ya no está y el dinosaurio estará a punto de salir al mundo exterior así que venga vamos a destaparlo venga pues vamos a dejar que sea dino marino el que haga los honores y destape la mantita de nuestro dinosaurio a ver vamos allá ay que le vamos a conocer un bebé dinosaurio que guay como nos gustan en toy tester los bebés dinosaurios vamos allá ¿qué es esto? ¿qué es esto? no me lo puedo creer mirar ay 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 explicar que estoy muy nerviosa ahora os cuento lo que ha pasado année nos ha ido corriendo ay miembros Uff, ¿sabéis lo que ha pasado? Cuando pones aceite muy caliente y un huevo, ¿qué pasa? Pues que se hace un huevo frito, ¿verdad? Pues eso es lo que nos ha pasado con nuestro huevo, madre mía Claro, el aceite se ha calentado demasiado por culpa de haberle puesto la manta Que a lo mejor no habría hecho falta Entonces, el aceite se ha calentado demasiado, ha hervido Y claro, se ha hecho un huevo frito Como cuando vosotros queréis comer huevos fritos con patatas, por ejemplo ¿Cómo se hace? Pues se pone en la sartén, al fuego, con mucho calor Se pone un huevo y se pone aceite Y pasa esto de aquí Mirad Mirad, amigos Ese era nuestro dinosaurio Uff, me siento fatal, fatal, fatal Esto me pasa por hacerle caso a Dinomarino Dinomarino, por favor, ven No siento mucho Tengo que pedir perdón a todos los amigos de Toytester que tanto me quieren Quiero decir una cosa Me siento ahora mismo muy muy mal Porque este huevito frito era un dinosaurio Y me siento muy muy mal Y no puedo parar de llorar Pero quiero decir una cosa Yo lo hice con la mejor intención Así que no os podéis enfadar conmigo Yo lo tapé porque pensaba que no iba a poder nacer Me voy Ay, Dinomarino está súper afectado Pobrecito Bueno, que bien huele, ¿no? He venido porque aquí olía muy bien ¿Qué es esto? No, Mr. Potato Pues que hemos tenido un accidente ¡Oh, un huevo frito! ¡Qué bueno! Voy a por un poco de pan Ahora vengo Voy a por el pan Tu, 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 tu Ay, encima ahora Mr. Potato Se va a comer al dinosaurio Bueno, amiguitos Nosotros nos vamos ya Porque yo no puedo ver Como Mr. Potato Se come este huevo Espero que no estéis muy tristes Si os sirve de consuelo El dinosaurio no ha sufrido nada Se ha convertido en un huevo frito Y ahora Mr. Potato Se lo va a comer Y lo va a disfrutar Pues bueno Cosas que pasan Espero que el próximo experimento De Dinomarino Salga mejor Ya os diré A ver qué locura se le ocurre ahora Ya estoy aquí Lo voy a comer Nom, 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 nom Si te ha gustado Suscríbete a nuestro canal Y recuerda Que siempre puedes ver Más vídeos A la izquierda Tienes uno Y a la derecha Un vídeo sorpresa ¿Cuál será?